Si eres como que te pidan así, rodilla en el piso, ¿quieres ser mi novia? Claro, no me encantaría, yo soy muy a la vieja guardia, me gusta un hombre que... Ya saben, claro, me arrodille al piso. No sé si en rodillas, pero sí que al menos yo sienta que esa persona realmente quiere estar conmigo. Estoy con la divina, nena córdoba, no, no, bueno, la amo. Divina es tú, por fin se nos dio. Soy la envidia de todos los caballeros del mundo, lo que darían por abrazarte así, tienes novio. Pues en el momento no, bueno, voy a confesar algo para que la gente que se acerque a mí se... Yo soy una mujer bien difícil de conquistar, no me enamoro fácilmente, entonces como que todo es un proceso. El que quiera conmigo tiene que obviamente tomarse su tiempo de enamorarme. O sea, conquistar. Totalmente. ¿Te gusta caballeroso o patano? No, caballeroso. O sea, cero patano. ¿Amo la primera noche o tres meses después? Yo soy bien a la antigua. A mí me gusta como que se tomen su tiempo, que me enamoren, que vaya como la milla extra y bueno, y si ya... Obviamente pasa, pasa, pero tiene que obviamente ser un proceso. ¿Brillantes o flores? Los brillantes, ¿por qué no? Claro, claro, las flores las terminan en el jardín. Sí, no, las flores duran muy poquitas. ¿Con casa o sin casa? De la larga. Ay, mira, yo prefiero con casa porque ya tuve una experiencia en el pasado. Y mira que tuviste en su momento un marido que trabajaba en un canal de televisión y que fue lindo contigo y que amaba a tu hijo y luego te pedía manutención. Y se la diste. No está fuerte, Chanito, ha hablado de eso con nadie. Cuidado. ¿Te la diste o no? No, espero que no. Lindo. Yo misma he trabajado, he logrado mis cosas, he sido súper independiente. Y sabes qué, qué padre que seas tú la que tengas que dar y no, obviamente, la que tengas que pedir. Prefiero ser esa clase de mujer. ¿Has llorado mucho? Sí. ¿Se me nota? No. No, no. Una alegría se te nota. Un hombre que te hace llorar al mes de noviazgo. ¿Vale la pena? No me ha pasado. Yo siento que ahorita si voy a andar con alguien me lo voy a tomar con suavidad porque de una u otra forma tengo que elegir bien y tomar buenas decisiones. ¿Quisieras tener otro hijo? No. No sé, ahorita siento que estoy en un momento muy lindo de mi vida, de mi carrera. ¿Te volverías a casar? Ahora sí, pero con un frío. Con un frío. Con un frío. Con un frío, sí, pronunciar. No me volvería a casar, no estoy segura. Yo siento que soy una mujer muy pobre. ¿Hace pereza a uno divorciado? Claro. ¿Con hijos? Sí, claro. Sí. ¿Y que te lo metes en tu casa? Yo pienso que cuando tú amas a un hombre, amas los hijos de ese hombre. Son de él. O sea, si a ti te gusta un hombre, ¿nunca le tirarías la onda? No. O sea, es que tú más iguales, o sea, es súper raro. Yo sé que hoy en día las mujeres son diferentes, pero yo soy más vieja guardia. Me gusta todo muy tradicional. O sea, mandarle una copa a su mesa. Ay, no, ni lo que. O un mensaje. No. No, no, no. No lo espero. No. No lo espero. Bueno, pues está soltera, es divina, está preciosa, tiene trabajo, tiene casa, tiene buena situación económica. No necesita un hombre, pero necesita amar. Ay, sí, qué lindo. Yo pienso que amar es el estado más maravilloso de ser humano. Te amo. También. Ay, te envidia de todos los hombres, yo. Ay, te envidia de todos los hombres, yo.